¿Será que encontramos el mapa? Yo creo que no, Jonathan. Dora ya lo va a detener. No, yo no creo, porque Dora está por allá. Mira, ve, allá está buscando. Y también lo está buscando. Sí. Entonces yo creo que se perdió en todo este lugar. ¿Y dónde lo vamos a encontrar aquí? No sé. Vamos a buscar por ahí el mapa. Vamos, vamos, vamos. Fata, por aquí está el mapa. Aquí está el mapa. Sácalo, sácalo por aquí está Dora. Llámalo, ven. Sí, sí, mira, todos los árboles están bonitos. No, Jonathan, detente. ¿Por qué? Ese árbol no está bonito. No, sí está bonito. Ah, ya lo vi, mira. Sí, Jonathan, yo creo que ahí están todos los fantasmas. ¿Los fantasmas? Sí. Yo no lo hago a nadie. No, Jonathan, nos volvemos porque puede ser muy peligroso. Es el único árbol que está en una forma muy extraña. Sí, mira, porque parece una casa. Sí, Jonathan, mejor vámonos. ¿Y si nos quedamos a investigar? ¿Y si nos hacen algo? Entonces mejor vámonos. El duende me dijo que sea su novia. ¿Qué está haciendo, Ceci? ¿Qué le pasa? ¿Con quién está hablando? Se ve extraña, pero parece que está peleando con alguien o discute con alguien. ¿No, pero con quién? Voy a ver. Será que me acerco. Ya, mira. Ceci, ¿qué estás haciendo? El duende dice que sea su novia y yo no quiero. ¿Y dónde está el duende? Aquí al lado mío. ¿No lo ves? No, no lo veo. No, dice que sí. Si no, te va a pedir que tú seas el novio también. No, yo no quiero ser el novio del duende. El duende dice que ella está ahí. Y viene por ti. Te va a besar. Te va a besar. No, no, no. Ven, vámonos. Ven, ven. Ven, ven. Él no me deja ir. Está aquí. Mira que no puedo. Oye, hermano. ¿Tienes cuenta que está Dora la exploradora? Sí, hermano. Mira que está con Diego. ¡Go! Es verdad, hermano. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. ¡Dora! Al llegar al lugar, vimos que la tumba de Drácula estaba abierta. ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Encontramos a la princesa de Pocoyo jugando. ¿Y si te diste cuenta que están jugando con sus niños? Sí, Ceci, mira. ¿Y si jugamos con ellos? No, Jonathan. ¿Por qué no te das cuenta que solo hay una niña? Ah, ¿pero quién será esa niña? Ya sé quién es, Jonathan. ¿Quién? Es la princesa de Pocoyo. No puede ser. Vamos a decirle a Pocoyo entonces. Vamos. Vamos. ¿Y si te diste cuenta que la princesa se fue? Sí, mira, ve. Subió. ¿Y se está yendo donde Pocoyo? Sí, se dio cuenta que le íbamos a avisar. Papá, apunta la leyenda que dentro de ese bosque sale a la cueva de Iron Man. Uy, mijita, yo lo quiero conocer. Ay, no, papá, tengo mucho miedo, pero vamos. Vamos. ¡Iron Man! ¡Iron Man! Papá, mire que Iron Man ya salió y lo va a atrapar a usted.